Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este tu canal Viralcito. En este nuevo video les traigo lo que dijo Donald Trump que hará durante el primer mandato declarándole la guerra comercial total a China para así impulsar la manufactura estadounidense y también así asegurar los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y resolver lo que Trump creía que era una relación comercial extremadamente desequilibrada. El presidente Joe Biden mantuvo la mayoría de esos aranceles y agregó algunos nuevos también. Pero mientras tanto los otros líderes de las otras dos naciones continúan enfrentándose. Los consumidores estadounidenses han pagado el precio desembolsando más dinero en los bienes importados de China. El tren que transporta contenedores de carga en el sector de paso a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México y entre Nuevo México y el estado de Chihuahua. Ahora Trump piensa centrar su atención en los mayores socios comerciales de los Estados Unidos como lo son México y Canadá. Aquí hay algunos de los principales bienes de consumo que los estadounidenses comprarán a sus vecinos del norte y del sur que podrían encarecerse si Donald Trump avanza con su plan de aranceles. En la gasolina, el petróleo crudo que se refina para producir gasolina y el aceite de calefacción es una de las principales importaciones de los Estados Unidos. Desde julio, un récord en el que alcanzó los 4.3 millones de barriles por día tras la expansión del oleoducto, según estos datos de la Administración de la Información Energética de los Estados Unidos. La expansión ha permitido disponer de más petróleo para refinar en gran parte la costa oeste, además del medio oeste, donde ha sido su principal destino en el pasado. Y como se sabe, no se puede procesar otro petróleo de la noche a la mañana. Tomaría inversiones y más años también. Estos suministros de Estados Unidos no ayudaría, dijo Patrick, quien es jefe de análisis de petróleo de GasBuddy. El arancel del 25% que Donald Trump propuso tendría un enorme impacto en los precios de la gasolina y no solamente de eso, lo que equivale al aumento entre el 25 a 75 centavos por galón. Y las ganancias de la perforación intensificada serían más difíciles de obtener. En los productos agrícolas, a medida que el cambio climático perjudicó las condiciones del cultivo en distintas partes de los Estados Unidos, el país se ha vuelto más dependiente de México para la obtención de productos agrícolas. En el 2022, Estados Unidos importó productos agrícolas de México por un valor de 44.100 millones de dólares, lo que equivale a una quinta parte de todos los productos agrícolas de Estados Unidos, según estos datos del Departamento de Comercio. Por ejemplo, el 90% de los aguacates que los estadounidenses consumieron en el 2022 fueron importados directamente desde México. Del total de los aguacates importados a Estados Unidos, el 89% provino de México. Dicho de otra manera, los precios de tu guacamole y de tu tostada de aguacate podrían dispararse si se imponen aranceles del 25% a México. También perjudica a los autos. Estados Unidos importó vehículos de México por un valor de 130.000 millones en el 2023, convirtiéndolo en el principal bien que los Estados Unidos importan del país latinoamericano, según la base de datos del Comercio Internacional de las Naciones Unidas. Mientras los fabricantes de automóviles buscaban evitar los aranceles impuestos a bienes chinos, muchos trasladaron su producción a México, convirtiéndolo en un centro global para fábricas de automóviles, incluidas en general Motors, Ford, entre otros. Prácticamente todos los fabricantes de automóviles estadounidenses dependen de las piezas de México para construir sus autos o camiones, porque esas piezas pueden ser sustancialmente más baratas que las fábricas en Estados Unidos, pero un arancel del 25% probablemente cambiaría esta situación. Esto, en resumen, es una guerra hacia México. La nueva ronda de aranceles que Donald Trump está preparando llega en un momento en el que Estados Unidos es profundamente dependiente de las importaciones de México. Por primera vez en más de dos décadas, México superó a China como el principal exportador de bienes a Estados Unidos. China ahora es el segundo mayor exportador de bienes a Estados Unidos. Y muy cerca detrás está Canadá. Eso representó un gran cambio respecto a lo que sucedía hace apenas dos años, cuando China era el principal exportador de bienes para Estados Unidos. Pero ahora vemos que México ha sobrepasado todo. Esto significa que los nuevos aranceles que Donald Trump prometió serán prácticamente ineludibles para los estadounidenses, ya que las empresas están preparadas para trasladar los mayores costos y enfrentar a los consumidores. Con este video déjame saber las opinas del aumento de los aranceles en un 25% que Donald Trump propuso. Déjame saber tus opiniones en la caja de los comentarios y no olvides suscribirte a este tu canal Viralcito. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!